Esta noche quiero jugar, tirar los dados y hacer trampas, voy a apostar mi alma. Llegamos ya al último tramo de Entre Líneas y como les habíamos prometido vamos a conversar con la senadora Constanza Moreira, a quien le agradecemos su presencia. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, hola, gracias por estar acá de nuevo. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, se han conocido las encuestas, las últimas que dan rangos históricos para la izquierda desde que está en el poder. A ver, ¿hay que cambiar la estrategia de campaña? Bueno, a ver, sobre las encuestas algunas cosas. Yo todavía las estoy mirando porque no me resulta muy difícil, politológicamente hablando, aunque todo el mundo me recuerda que no debo decir más eso, pero muy difícil pensar que el Frente Amplio está perdiendo votos en plena campaña. Se puede perder votos en campaña, pero es difícil. Y mucho menos que esos votos estén yendo para el Partido Nacional. Entonces, estoy mirando los números con mucha prudencia. Creo que el Partido Nacional sí está con un viento de cola, producto de la elección interna, del factor Luis Lacalle Pou, etc. Ahí hay un paquete atractivo, con una campaña bien diseñada y que está muy colocada en los medios. Me resulta difícil creer que el Frente Amplio esté cayendo. Más bien pienso que puede estar estancado. Y el porcentaje de indecisos aparece muy alto, ¿no? Aparece muy alto todavía, faltando nada más que 70 días. Y varía mucho de una encuesta en una encuesta, ¿no? Hay una que da 13% de indecisos, la otra da 7. Yo diría que hay que esperar primero a la próxima encuesta para ver si esto expresa una tendencia o es una foto de momento. Y nada, simplemente estar atentos. Es que es una campaña altamente competitiva, que no hay nada asegurado. Eso la puede hacer muy atractiva para el electorado, la hace muy trabajosa para nosotros. Y aunque falten solo 70 días de campaña, yo creo que todos los sectores políticos y todos los liderazgos intermedios están todos cerrando listas en este momento. O sea que nosotros lo que vamos a ver, creo yo, es el despliegue de la campaña en septiembre y octubre. Y allí, con esos números, vamos a ver cómo está el panorama para octubre y para noviembre. Sí creo que vamos a tener segunda vuelta, es mi impresión. ¿Entonces no hay mayoría parlamentaria? No, no, una cosa es no ganar en primera vuelta y otra cosa es no tener mayoría parlamentaria. No, pero yo sé, pero le pregunto, ¿usted cree que igual se llega a la mayoría parlamentaria? Hay que ver todavía, hay que ver. Hay que luchar por eso. Un gobierno sin mayoría parlamentaria es un escenario políticamente complicado. A este país le ha costado mucho conseguir mayorías parlamentarias. Los blancos y los colorados han hecho grandes esfuerzos para obtener mayorías parlamentarias juntos mientras fueron gobierno, justamente al Partido Nacional, que hoy es el que está favorito, fue el partido que más situaciones de ingobernabilidad padeció, y me refiero al gobierno de la calle Padre, que fue un gobierno de coalición muy desavenido. O sea que yo, cuando empiezo a hablar de las mayorías parlamentarias, dicen, no, mayorías parlamentarias no, digo, no, por favor, mayorías parlamentarias, sí, las mayorías parlamentarias son un reaseguro de la gobernabilidad. Nadie en su sano juicio, salvo que haga una especie de declaración temeraria, podría decir que las mayorías parlamentarias no. Ahora, y con este estancamiento que en el mejor de los casos usted dice se está dando en el Frente Amplio de acuerdo a las encuestas, usted no está tan segura como Vázquez de que se va a lograr esa mayoría parlamentaria. ¿No debería el Frente Amplio ir tirando algunas líneas, algún sondeo con partidos como, por ejemplo, el Partido Independiente, para eventualmente sí lograrlas a futuro, en caso de no llegar, por mayoría propia? Bueno, yo creo que el Frente Amplio ha hecho un poquito más que un sondeo con el Partido Independiente. En este periodo pasado se le ofrecieron cargos en los entes y organismos del Estado a los partidos de la oposición. Es decir, se creó un pacto de gobernabilidad un poquito más amplio incorporándolos a los entes y organismos de gobierno. Creo yo que esa política, que de alguna manera fue una invención de Mujica, la incorporación de todos, también el Partido Independiente, a los entes y organismos del Estado, es algo que va a tener que seguirse practicando en un escenario de mayorías parlamentarias ajustadas. Pero no en lo previo. Hay que esperar a que se dé el resultado y después ver. Yo creo que en lo previo no le aconsejaría a ningún Frente Amplista que hiciera eso porque sería como decir, bueno, ya no tenemos mayorías parlamentarias. Las mayorías parlamentarias están a conquistar, a ser conquistadas, lo mismo que el gobierno. Entonces, más que preocuparnos por los números, hay que ocuparse de hacer campaña, de tener mensajes claros, como tú decís, y sobre todo de ir ganando una agenda en los medios que a veces parece más dominada por los gestos, como el de la bandera, que por discursos. A uno le da la impresión de que hay allí un discurso vacío, por usar una expresión de Mario Lebrero y el título de un libro de Mario Lebrero, un discurso vacío que gana la campaña, que es pura gestualidad. Entonces, el Frente puede romperse el alma diciendo que el puerto de aguas profundas, que el Sistema Nacional de Cuidados, pero bueno, del otro lado, la oposición sonríe y dice, no sé, vamos a ser todos amigos. Entonces, va ganando el discurso de los gestos por sobre las cuestiones de contenido, en las cuales la izquierda está siempre mucho mejor que la oposición. ¿Y por qué entonces el Frente está estancado, según usted? ¿Por qué está estancado? Porque, bueno, una de las explicaciones es que el Partido Nacional salió con mucho viento de cola de su elección interna, por más que la elección interna haya sido traumática para el Partido Nacional, pero ahí la sorpresa del resultado y la buena votación del Partido Nacional, aunque perdió una cantidad de votos, no sé, perdió como 100.000 votos, ¿no? Ha sabido colocarse, esto es una construcción, por ahí tengan un punto en el aire también, pero ha sabido colocarse como el ganador de la elección interna y el Frente Amplio, quizá el resultado de la elección interna no lo dejó tan bien parado como el Partido Nacional. Pero bueno, todo eso se puede desquitar, se puede revertir, hay que ir viendo. Bien, usted sabe que... La evolución del paciente, diría, Tabaré Vázquez, hay que ir viendo. ¿Es un paciente que está grave el Frente? No, no. Usted sabe que han sido, como usted, muchos dirigentes los que han sido consultados a propósito de las encuestas y Raúl Sendik fue consultado en las últimas horas a propósito de esta visión suya, de que el Frente está estancado. Yo le invito a escuchar a Sendik, son algunos segundos que se refieren justamente a esa opinión suya. Véalo. Mire, Constanza Moreira, yo la verdad que desde las elecciones internas por acá no la he podido encontrar en ninguna de las actividades que hemos realizado y no sé si ella ha podido tener la misma percepción que tenemos nosotros, porque la verdad que no ha participado de las actividades. Pero bueno, ella es una... es científica y es una politóloga y tendrá sus elementos. Nosotros tenemos otra percepción. Que no está estancada la fuerza. La campaña no está estancada, la fuerza política viene creciendo en todo el país. Una visión diferente la que tiene Sendik. Bueno, es muy distinta la visión que tiene un candidato que está integrando la fórmula en el pleno fragor de la campaña de la visión que tiene desapasionadamente alguien mirando los números. Eso es así. Yo estoy en la campaña, pero los números son los números también. He estado de un lado y del otro del mostrador. Así que voy a tratar de hacer una síntesis. Yo no digo que la campaña está estancada. El argumento me parece que ahí la pregunta está hecha con una cierta picardía. Yo lo que digo es, no creo que el frente esté cayendo. Como mucho estará estancado. Creo que la primera parte de la frase es lo que le da el sentido a la reflexión. ¿Y le pidieron mayor participación en los actos, por ejemplo, mostrarse más eventualmente con la fórmula, asistir a los actos de presentación de la fórmula? No, no me han pedido eso. Yo hago muchas cosas todos los días. Estoy haciendo campaña por el Frente Amplio, bueno, yo diría que sin parar desde el año 2010. Y bueno, estamos también ahora como dirigentes de una suerte de sector, estamos presentando listas en los departamentos, terminando de hacer el armado de las listas. No estoy en ninguna actividad muy distinta de la que está el resto de los dirigentes sectoriales que lo que están es terminando de ordenar su propia casa para lanzarse a la campaña. Pero bueno, no sé, la semana pasada tuve una agenda de dos o tres actividades de campaña cada día. Sí, no he estado en los paseos de la fórmula, eso es verdad. ¿Por qué? Bueno, porque no coincidió. Primero, yo todavía estoy en el Parlamento, todavía estamos aprobando cosas. Semana pasada tuvimos dos sesiones largas, una sobre ANCAP, otra sobre ACE. O sea que todavía tengo una vida parlamentaria y estoy en muchas comisiones. Estoy en el armado de mi sector y bueno, y luego hago otras cosas. Yo escribo, hago una columna de radio semanal. Estuve con Daniel Olesker hablando sobre la reforma social en la Fundación Vivian Trías. Estaba lleno de gente, pero ningún medio levantó eso. Estuve peleando a través de Twitter con Heber sobre el tema de ANCAP, que eso sí lo recogió la prensa en una larga, larguísima sesión que hubo sobre eso. Bueno, no vale la pena que detalle acá todo, pero eso es hacer también campaña electoral. ¿Usted cree o sigue creyendo, porque lo ha sostenido en alguna oportunidad, de que hay un déficit de militancia del Frente Amplio? Bueno, sí, sin duda. ¿Y por qué? ¿Por qué no se termina de enamorar a la gente del Frente Amplio para que milite por la coalición? Bueno, a ver, vamos a poner las cosas en perspectiva. El Frente Amplio tiene mucho más militancia que cualquier otro partido. Tiene militancia, militancia orgánica, militancia de gente que va a un comité de base y no le va nada en ello, no es un cargo rentado. En ese sentido, el Frente tiene todavía la ética de los viejos militantes, que algunos son muy viejos, que sostienen esos 500 comités de base en todo el país y, bueno, esa estructura solo el Frente la tiene. Tiene sus congresos multitudinarios, tiene todo lo que uno podía esperar de los viejos partidos de masa por oposición a los partidos de notables o los partidos de personas o los partidos de corte más electoral, como creo yo, que es el Partido Nacional y el Partido Colorado. En ese sentido, la vida del Frente es incomparablemente más rica que la de otros partidos, en ese sentido. Pero sí, la caída en el número de comités de bases ha sido continua a lo largo del tiempo. Hay muchas tesis que se han escrito sobre eso. Y yo creo que hoy en día la militancia orgánica dentro del Frente Amplio se ve, creo yo, que compensada o complementada por otra militancia, que es la militancia que tienen los jóvenes en las redes, la militancia que se tiene a nivel de la causa del no a la baja, que va ganando adherentes y hay allí un componente de la izquierda muy importante, la militancia por los derechos humanos, etc. Me parece que la militancia orgánica hay que mirarla en perspectiva comparada con la militancia de los jóvenes por causas, que no es necesariamente una militancia política, pero no político partidario. En ese sentido, no creo que en el Uruguay la tasa de participación política haya caído en general, sino que se va canalizando a través de otros instrumentos que por distintas razones parecen más adecuados. Antes de que se confirmara la candidatura de Tabárez Vázquez, usted en algún momento decía dudar de la capacidad de Vázquez de enamorar a un Frente Amplista independiente o a ese voto que va y viene de los diferentes sectores, de las diferentes colectividades. ¿Usted sigue dudando de eso? Yo creo que hay una gran tendencia a usar los términos del amor para referirse a la política, que a mí me rechina un poco, porque creo que el amor es de ida y vuelta. Nadie puede enamorar si no está enamorado, ¿no? Si no, es como si estuviéramos seduciendo ingenuos, ¿no? Tratando de conquistar voluntades a partir de nuestro glamour personal. Yo creo que el entusiasmo político, el entusiasmo que moviliza a la gente, es el entusiasmo de las causas. Quizá no es muy difícil movilizar a la gente para defender un partido que está en el gobierno. Es más fácil movilizar a la gente para decir no a la baja o sí al voto rosado o sí a la lucha por el voto en el exterior. Hay algo que tiene que ver con qué es lo que moviliza a personas que dejan su tiempo, sus energías y se entregan en alma y vida a una causa. La política muy institucionalizada, que es de alguna manera la política que el Uruguay se da después de 30 años de democracia, es una política que encuentra dificultades para movilizar voluntades. ¿Y Sendik le está dando, le está aportando lo que usted creía le podía aportar a la fórmula? Sí, yo creo que sí, que es un aporte. Me parece que es mejor ser dos que uno, que creo que la dupla Tabaré-Sendik funciona bien. Y independientemente de eso, hay que poner más carne en el asador, o hay que poner más nafta, o hay que poner tercera, no sé, ahora hay que mejorar el desempeño electoral de todo el frente, no solo de la fórmula, sino de todo el frente. ¿Pero qué es poner la carne en el asador o más carne? ¿Qué es poner más nafta? ¿Qué es poner tercera? Bueno, es tener una campaña publicitaria más agresiva, es contestarle a este spot de Luis Lacalle Pou que se queda con todos nuestros símbolos, con otros, con nuestros símbolos, con nuestras identidades. Y me parece que nada, es que todos nos ocupemos de hacer lo que tengamos que hacer, y bueno, es una lucha de destino incierto por ahora, quizá el destino incierto de la lucha funcione como acicate en muchas voluntades, porque no es lo mismo pelear una batalla que suponemos ganada, que pelear una batalla que no sabemos cómo vamos. Así que es como Uruguay jugando en la cancha, ¿no? No digo que cualquier cosa puede resultar, porque bueno, no, el destino de una elección es bastante más, tiene menos incertidumbre que un partido, pero es un partido. Antes del... Y bueno, poner la cara en el asador, los partidos se juegan con garra o no, se juegan con sapiencia o no, se juegan con inteligencia o no, se juegan con entusiasmo o no, y bueno, eso me parece que son los imponderables que se ponen en una campaña. ¿Le falta al Frente poner garra entonces? Yo me parece que el Frente acaba de sufrir un sacudón, ¿no? Como dice el mismo Sendik, que es el sacudón de las encuestas, así que creo que hay una... que eso de alguna manera genera un efecto movilizador y está bien. De cualquier manera, insisto, la campaña demoró mucho en empezar, porque la campaña tiene mucho de parlamentario, porque los sectores cierran sus listas, porque la discusión de las listas y los lugares en las listas es una discusión tóxica y la mitad de la humanidad se está peleando por esto en este momento, y eso pasa en todos los partidos. Me parece que a partir de que se cierren las listas y los nombres de las personas ya estén decididos, la campaña propiamente dicha empieza, y ahí veremos los números. Eso lo veíamos justamente en el bloque anterior a propósito de la formación de las listas. En el final le quiero preguntar, porque en esa misma silla usted, hace algunos meses atrás y antes de que se definiera los candidatos, decía, yo prefiero enfrentar a la calle Pou y no a la rañaga. ¿Sigue siendo lo mismo? Yo decía, yo prefiero enfrentar, no yo. No, el frente amplio, el frente amplio. Usted decía, como frente amplio, prefería tener enfrente a la calle Pou y no a la rañaga. Le pregunto, ¿la calle Pou está haciendo un hueso más duro de rober que el que pensaba? Ah, sin duda, sin duda, sí, sin duda, sí. Entonces le ha sorprendido, le ha sorprendido a la calle Pou y a la campaña. Sí, creo que la calle Pou es una sorpresa para todo el mundo, y en buena medida, al ser un candidato más nuevo, está más nuevito que Borda Verdi, está más nuevito que la rañaga, está menos abollado en su imagen pública, porque bueno, los otros les han pegado hasta el cansancio, pero Luis la calle Pou todavía, y tiene esa enorme ventaja de estar relativamente impoluto por su novedad, por su aparición en la cancha grande un poco más reciente, entonces tiene las virtudes de lo nuevo, y todas las ventajas de conducir posiblemente el aparato más viejo de este país, que es el terrorismo. ¿Algo nuevo como usted quería para el Frente Amplio? Ah, eso lo dice usted. No, no, yo no quería nada parecido a Luis la calle Pou para el Frente Amplio. No, me refiero a renovación, gente joven nueva. Pero sí quería renovación en el Frente Amplio, sí hay renovación. ¿Puede pagar caro el Frente esa no renovación en la conformación, por ejemplo, de su fórmula? Bueno, algo de renovación le puso cuando puso a Sendik, me parece que Sendik es una figura nueva, creo que tienen que jugar fuerte las mujeres, las mujeres todavía tienen una batalla para dar en esta elección, prácticamente no aparecen las mujeres, ahora Luis la calle Pou nombró una ministra. ¿A propósito, qué le pareció esa jugada? Y me pareció una jugada inteligente, porque en realidad Luis la calle Pou lo que le faltan son mujeres, y luego habría que cobrar un poco de derecho de autor, porque sus mujeres o provienen del Frente Amplio, como Graciela Blianchi, o la saca del riñón del equipo económico del Frente Amplio, hay algo, me parece, que los partidos tradicionales han aprendido, que hay algo que el Frente Amplio hace muy bien. Bueno, no le ponen el rabo del pecho, Seban, porque quieren también. Se lo apropian, pero se apropian de símbolos, se apropian de la selvalita, me parece que es este, por eso digo esa apropiación indebida, pero eso en realidad, ¿qué quiere decir? Bueno, que el progresismo en Uruguay, por llamarlo de alguna manera, ha conquistado la hegemonía cultural, entonces cualquier candidato que quiera disputar tiene que vestirse de progresista. Entonces nosotros esa batalla cultural la hemos ganado, pero ya ves que una batalla cultural se puede ganar y se puede estar trastabillando en la batalla política. Yo creo que el Frente Amplio se tiene que dar cuenta de que la batalla cultural, el símbolo del triunfo de la batalla cultural, es que los otros quieran parecerse al Frente Amplio. Senadora, gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a ti. Amigos, con mucho gusto, los invitamos para el próximo lunes, aquí en el 20, un placer, a las 21 y 30. Que pasen muy bien, que tengan una buena semana.